José Alfredo Jiménez 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 la música duranguense, ¿verdad? Yo no sé por qué la gente cuando escucha música duranguense luego luego se empieza a retorcer, ¿por qué? Si esas canciones no se bailan, analicen, la misma canción te lo dice, miren, ¿cómo dice, compañero? Analicen, esas no se bailan. ¿Cómo dice la canción? Hoy nomás, o sea, hoy nomás se escucha. Hoy nomás, pero la gente empieza a retorcer, señor, empieza a retorcer. ¡Gracias! 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 Así es, entonces todos levanten sus manos. Arriba. Todos van a cantar conmigo, ¿eh? Todos, todos. Allá también. Sí, todos. Van a cantar a ustedes, ¿eh? Yo les digo, es su momento, ¿eh? No vayan a desafinar, ¿no, chingas? Van a hacer, les dice, alabaré, 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 alabaré. ¿Qué bonito? Es cuando la gente sí ha hecho su primera comunión. Es algo tan chingón. Sí, es que yo un día dije, yo voy a tomar y voy a comer como lo hacen acá en la capital, pero yo no sé cómo le hacen asteres. Yo veo una plaza y me meto a la plaza y yo veo que les dio un letrero ahí. Hot dogs y hamburgues con cheese. Yo dije, no, pues sí, si las hamburgues son con cheese, los hot dogs encer con caca, yo no quiero ni nada. Luego ya me explicaron que hamburger, hamburguesa, cheese, queso, ajá, no, pues sí. Imagínense en mi pueblo, señora, una quesadilla de cheese, pues no. Deje la pedida a la despachada, señora. Pues dije, ya, chingada. Le digo, pues me da un hot dogs, le digo, hot dogs, ¿verdad? Me dieron un pan largo, con una tripa adentro, con algo blanco ahí. Me dicen, cómetelo, indio, es un perro caliente. Le digo, no me podrían dar otra parte del perro, les digo. Esto como que no me va a gustar, señora. Qué cosa tan fea, ¿verdad?